¡Dónde está Linares! ¡Impresionante, impresionante! ¡Fuerte aplauso para todos vosotros que lo merecéis! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ha quedado, Rosy! ¡Ha quedado, vamos! ¡Increíble! ¡Ha quedado increíble! Luego lo vais a ver, ¿eh? ¡Lo vamos a ver! ¡Preparados, listos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades 2020! ¡El año de la suerte de Linares! ¡Este va a ser el auténtico año de la suerte de Linares y de todos vosotros!